Sigo como cuando Don Ramon le pega a chaque abuela!! Haja Haja ¡Se la va a ambla del… 구u pon la nepri ok No mames No mames Raza, el día de hoy vamos a reaccionar a los mejores comentarios de TikTok Como ya saben, este es un clasico Vesubius Este es un clasico de los ADN Reaccionar a los mejores comentarios Un clasico Vesubius Espera un poco Un poquito más Si no Ay Lo bueno es que se tuvo y hasta le cantó una canción Y bueno Es perfecto Es malvi en los videos Bueno el día de hoy Les voy a presentar al Panarabit Hola Panarabit Muy fresco te ves Damosle la bienvenida al panarabit Bienvenido Mi amigo el sordo No 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 Es el pendejo Es el pendejo Los que sacan wey El señor yo solo queria descargar Whatsapp Este wey ¿Que tal mis queridas feminas? Aquí en mi rey Costa Su guapo anfitrión Detras de mi esta la casa de Tomasco Y hoy va a ser su cumpleaños Y este es el proyecto X 10 yestas mas epicas que casi destruyen el universo No 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 A parte carita triste de que se comía la vecindad Ese no es el Chavo del ocho Ese es el Chavo Del ocho Delicioso, mejor me pueda ver Bueno, no hago interés, por favor, leen a un canal, pero yo me salgo ya, yo les voy a ir. ¡Cierra! ¿Sabes qué? ¿Qué te dijo, güey? Está hablando en cursiva. Yo no entendí nada, güey, ni más, güey. No, güey. Delicioso. 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 Soy contador y hoy 30 de julio, tengo 1500 pesos en mi cuenta. Mi nombre es Paloma, soy veterinaria, tengo 862 pesos y le debo 24,771 a un crédito automotriz. Hola, soy Luis, soy tatuador, es 30 de julio y tengo 0 pesos. Soy esposa del tatuador y tengo 3,270 pesos. Hola, soy Ale, soy maestra y tengo 10,770 pesos en mi cuenta. Soy nutriólogo y tengo salud, gracias por su atención. Hola, soy músico y tengo un chingo de hambre. ¡Oh, güey, no! Amigo, ¿tienes un copo también? Gracias. Me antojo una agüita de limón. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, viérvete en un vaso, no agárrate la jarra. ¡Toma! Sí, toma, es la de él. A ver. Las que atienden el mostrador, espantadas y la esquina esperando no ser comidas. Ese es fumor gringo, güey, porque a esta nadie le dio Mi novio cuando le dije que me avisaron Es que es lo mismo, güey, es exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piedra, güey, es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo Es lo mismo, ¿no? Cuando bajas el primero de enero a la una de la tarde y tus tíos siguen en la pedra Me va a arrasar Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo sí quiero ver eso Les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero Tranquilo, tranquilo Todo bien, todo bien Vamos, vamos Y si A lo mejor El niño al final Y si A lo mejor La canción de huevo, güey, que plausible Y si A lo mejor Este libro es el amor de mi vida A la París Madrid, adiós Ahora, a la París Barcelona, París Bye ¿Qué creen, Raza? ¿Que sí se vaya Cristiano al París o no? París en las venas, Raza París en las venas Qué huevo, Villamelón, Raza Esta playera me la dieron el día de mi bautizo Mi abuelo francés Mi abuela Italiana No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no La costumbre La costumbre ¿Puedes pelarme a mí, por favor? Es el bicho Es el bicho Es el bicho Es tu culpa por no fijarte cuando juega el bicho Les pongo un video, Raza No tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver con Messi Esto para los hombres heterosexuales Besarían a Messi Besar a Messi Yo a Messi le rechupo la p... No, siempre ¿Qué rollo, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué bien, güey? ¿Y tú? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Es el güey Es el navarrete ese Navarrete Aficionados del americano antes de ver el partido A huevo, pura mágica Sí, son varios de varios que conozco Varios que conozco Varios amigos que conozco por ahí No voy a decir su nombre, Luisillo Bueno, los ognos El Jorge El Carlos ¡Racina! ¡Racina! Me dio otra cosa A veces no da risa Y el corazón es grande Así que confíen en Jesús Sí Y recínense Si quieres Más videos Si quieren más videos Si quieren más videos Si quieren más videos Cállate, yo estoy hablando Coméntelos aquí abajo Está hablando Si quieren más videos como este Coméntenos aquí abajo Aquí abajo El comentario va a ser Huevo, chinga tu cola Huevo, villamedón Póngale Dale barracilla Aquí les vamos a dejar Nuestras redes sociales Están apareciendo aquí abajo Y como ya saben Bracita hermosa, preciosa Pórtense bien y bye Pórtense bien y bye ¿Sobres? A la París A la París Ya se me chingo el micro Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN